Damos gracias a Dios por los tiempos que estamos viviendo. Y el tema de esta mañana cierra con la palabra profética. La verdad que entendiendo sobre todo lo que he vivido, al estar estudiando he podido reflejar parte de mi vida, a tu Dios, porque precisamente es de llamado. Cuando Dios nos llama y nos da una profecía, nosotros nunca pensamos lo que vamos a padecer, pero Dios solamente nos está dando una palabra de lo que hay en su corazón a través de una persona. Y vamos a leer en 1 Timoteo 1.18 lo que dice la palabra. Dice, Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta la profecía que antes hicieron acerca de ti. Deseo que te apoyes. Deseo que apoyándote en ella, te lees la buena batalla. Era una recomendación a Mateo. Él había tenido la profecía. Se le había dado una palabra. Pero aquí le estaba recomendando, Pablo, que él realmente pueda poseer lo que se le había dicho, que te lee la buena batalla. Y nosotros, hermanos, vamos a ver, piense que venimos hablando mucho de destino, de cumplimientos proféticos, pero hasta ahora no habíamos hablado de la profecía, de lo que es sí, la profecía. Y quiero decirte que la profecía es declarar lo que Dios tiene en su mente y en su corazón. Esa es la profecía. Impirado por el Espíritu Santo. Si una persona, hermana, te va a dar una palabra, esta persona tiene que, para dar una palabra, tiene que tener la mente, el sentir de Dios, y una inspiración en el Espíritu, para que esta palabra, esta profecía que se va a dar, haga un impacto en la persona, y venga a los cumplimientos que Dios tiene determinados para esta palabra que se está dando. Fíjense, una declaración profética comunica la intención de Dios de cumplir las promesas que Él nos ha hecho. Precisamente, hermanos, quizás muchos de nosotros en algún momento hemos recibido una palabra de Dios. Pero yo quiero decirte que la profecía es incompleta en el sentido que no te muestra lo que tú vas a padecer. Solamente la profecía te va dando pasos como tú vas caminando. Dios te dice lo que vas a hacer con tu vida, pero no te dice los procesos en los cuales tú vas a entrar para ser el siervo que Dios tiene. Solamente recibimos la palabra y muchos de nosotros, cuando nos han dicho, usted es un evangelista, ¿qué es lo que usted pensó? Usted pensó en multitud. Usted se vio predicando, usted se vio sanando, usted se vio haciendo grandes cosas. Está bien, pero nadie le dijo que usted iba a entrar a un proceso en el cual Dios va a tratar con la persona y usted paso a paso, usted necesita que Dios le vaya hablando, que Dios le vaya instruyendo a medida que usted avance, a medida que usted comience a desarrollarse, Dios le va a ir indicando todas las cosas, porque usted tiene que cumplir un diseño y un propósito de Dios. Y fíjense, vamos a ver, precisamente, la palabra de Dios nos habla en 1 Corintios 13, 9, porque en parte conocemos, y en parte profetizamos. Entonces, en parte hablamos, y en parte profetizamos, pero, como te decía, Dios va a ir tomando control del camino a medida que usted comienza a conocer a Dios y usted obedezca lo que la incluye. Una de las que podemos ver, yo te lo voy a ir explicando porque no nos da tiempo para leerlo todo, en 2 de Reyes, 4, 7, nosotros podemos ver la mujer sudamita. Eliseo, Eliseo, realmente siempre pasaba, esta mujer sudamita era una mujer rica, una mujer que tenía, no tenía, digamos, necesidad económica. Cuando ella lo vio Eliseo, que pasaba por ahí, siempre venía donde ella. Entonces, esta mujer pensó en que tenía que hacer un aposento, para este profeta de Dios. Ella lo reconocía como un profeta, como un hombre de Dios. Y ella habló con su marido, no hicieron este aposento. Pero, ¿qué pasó? Jesse, precisamente, él preguntó qué podrían darle a cambio a esta mujer sudamita. Y él, ella dijo que no tenía necesidad de nada, pero, ella no podía tener hijos. y su marido era ya viejo. Cuando le fue comunicado al profeta, él vino y le dio una profecía. Y le dijo que al próximo año, él iba a cargar en su regazo un hijo. pero, ¿qué sucedió? Esa fue una profecía que se dio. Pero, ¿qué sucedió? Que este niño, este niño murió y cuando la sudamita lo vio a su hijo muerto, lo puso en la cama del liceo y salió corriendo a buscarlo. y fíjense que cuando ella llegó donde él, le dijo que él no le había pedido a ella, ella no quería en la cama, no quería sufrir, pero él realmente resucitó a su hijo. Y muchas veces, por eso te decía, nosotros podemos tener, nos dan una palabra y es una profecía y es una bendición, pero hay procesos en los cuales nosotros vamos a tener que pasar. ¿Para qué? Para mantenernos creyendo, creyendo en Dios, creyendo en Él y a través de todas estas cosas, problemas que nosotros pudiéramos tener, hermano. Quiero decirte que vamos a tener que ser, entrar en los procesos, esos son los procesos de Dios para liberarnos, para sanarnos, para mostrarnos quién somos en realidad. Nosotros, como te decía, si Dios nos dijera el paquete completo de padecimiento que vamos a tener, creo que nos asustaríamos y dijéramos, no, no quiero, Señor, si esto es así, no lo quiero, pero Él solamente te dice cómo te va a usar lo que Dios quiere hacer en tu vida, pero el propósito de Dios es que en todo este proceso de caminar, caminar ya en la profecía que te ha dado, tú seas sanado, liberado, restaurado, cambiado, moldeado a la imagen de Jesús. se ha llamado por Dios. Ningún cierre, ninguna cierre va a quedar sin usted, va a quedar, hermano, sin que Dios intervenga en tu vida, porque el propósito de Dios, nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición, somos benditos de Jehová, somos una generación bendita, todas las promesas en Él son sí y amén. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta, Él lo prometió y Él mismo lo ejecuta en la vida del hombre, pero Él hace cambio, Él hace ajuste, Él transforma la vida del hombre natural a un hombre espiritual, a un hombre a la imagen de Jesucristo, porque es ahí donde le servimos, es ahí donde nosotros como siervos de Dios reconocemos que toda gloria, toda honra es para Él, es para Él, es para Él, solamente para Él, porque Él ha tratado nuestras vidas, porque nos damos cuenta que nada podríamos hacer separado de Él, nada, ningún hombre, por más inteligente, por más capaz, por más sabio que tuviera, sabiduría, ¿qué dijo Pablo? que todo lo tenía por basura, un hombre preparado en las mejores cátedras, en las mejores universidades, él llegó a darse cuenta que nada era todo eso, que solamente cuando usted entra a la universidad de Dios, usted va a salir cambiado, usted va a salir transformado, usted va a salir nuevo, usted va a ser una persona nueva, una persona espiritual, una persona una persona cambiada totalmente, de eso se trata, pero fíjese, vamos a tener varios enemigos, no nos olvidemos que Satanás es uno de los mismos, y él va a buscar cómo oponerse, para que tú no cumplas los propósitos de Dios, para que tú no vayas a tu destino profético, aquellas cosas que Dios te ha marcado, él se va a interponer, para que tú de alguna manera, de alguna manera te salgas del camino, y eso es lo que debemos tener mucho cuidado, y solamente cuando nosotros obedecemos, a pesar de la situación, a pesar de las luchas, a pesar de lo que pienso, a pesar de mi estado, cuando yo creo que Dios solamente me puede ayudar, y me va a sacar del estado donde estoy, es cuando yo estoy segura, pero cuando yo busco salida, cuando yo busco recursos humanos, en medio de las pruebas, en medio de las luchas, hermanos, el único que se lleva la ventaja es el diablo, cuánta gente que entra a las iglesias se sale, cuántos hermanos que estuvieron con nosotros se dejan herir, cuántas personas van saliendo, y van vagando de iglesia en iglesia, y nunca van a conseguir su destino profético, ¿por qué? porque el diablo los sacó de donde Dios los colocó, todos nosotros tenemos una palabra profética, todos nosotros tenemos promesas de Dios, todos nosotros somos los benditos de Jehová, somos una generación nueva, somos vencedores, somos conquistadores, ahora tenemos que aprender a conquistar en nuestras vidas, es en nuestras vidas, es en nuestras vidas, no es en la vida ajena, no es en la vida del marido, no es en la vida de la mujer, cada uno de nosotros con nosotros mismos primeramente, de eso se trata hermanos, fíjense, lo extraño es que una profecía puede dar información positiva sobre el rol o la tarea que se espera en el futuro, pero el camino va a atacar caminarlo creyendo solamente. En Génesis 22 nosotros podemos ver la vida de otro siervo, Abraham, Abraham precisamente Dios lo llamó, vamos a ver en Génesis, solamente vamos a leerlo esto, Génesis 11 31 dice así, y tomó Tarén Abraham su hijo Yalop, hijo de Abraham, hijo de su hijo, y a Saray su mujer, Saray su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Arán y se quedaron allí, y fueron los días de Tarén 205 años y murió Tarén en Arán, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre la tierra que yo te mostraré, y que más, que haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y sigue hablándole de los propósitos, de la profecía que él estaba dando a Abraham. Pero si nosotros leemos Génesis, nosotros vamos a encontrar a Abraham frente a un sin número de dificultades. Él tuvo que pasar hambre, tuvo que pasar muchos problemas, fíjense, tenía la promesa de un hijo y prácticamente sus mejores años se habían ido. Los mejores años de su juventud ya habían pasado y el hijo de la promesa no venía. Era una profecía dada por Dios. Esta profecía estaba para ser cumplida. El tiempo se había ido ya, tenía más de 90 años y a Sara también se le había ido la costumbre como podríamos decir ya no había esperanza y cuántas veces hay momentos que nosotros nos vamos a sentir que los mejores tiempos pasaron y que ahora ya no hay esperanza y es más que muchas veces demasiado tarde ha llegado. Yo quiero decirte que Dios llega en el momento oportuno y preciso. Dios no se adelanta ni se atrasa. Somos nosotros los apurados, somos nosotros los que queremos abrir la puerta antes de tiempo y fíjense qué pasó. Abraham tuvo que ser circuncidado. Dios le dijo que se circuncide él y todos los nacidos en su casa y aún los que habían venido de otro lado que se circunciden. Era Dios hablándole a Abraham de lo que él quería que él haga, de los propósitos que Dios iba, tenía para Abraham. dijémonos que le dio después de mucho. Si usted se pone a pensar, usted lee parte de la vida de los siervos, de los profetas, pero cómo sería el tiempo de Abraham y Sarai que se iba, se iba la vida y no llegaba el hijo, no llegaba el heredero, aquello que ellos estaban esperando, que le iba a heredar un criado de su casa, pero él le había dicho y le vuelve a decir que iba a ser un hijo. Es ahí donde Dios vuelve a hablarle a confirmar su palabra, la profecía que él iba a tener el hijo y al otro año ya estaba la palabra prácticamente cumpliéndose. Pero fíjese que no se queda ahí. ¿Qué pasó? Si nosotros podemos seguir leyendo, vamos a ver todas las cosas que fueron pasando y precisamente Dios le pide a su único heredero, vuelve a pedírselo. ¿Cómo Dios prueba los corazones? Dios realmente prueba el corazón del hombre. Yo creo que Abraham y Sarai al tener un hijo en esta edad ellos han de haber sido chochera como se dice, ¿no? Chocho con un hijo que tanto lo esperaron. La vida se le había ido llorando quizás, clamando, intercediendo quizás. ¿Cuánta clamor habría, cuánta lágrima habría para que este hijo llegue? Y cuando llegó ellos lo abrazaron, lo amaron, pero viene Dios otra vez a hablar con Abraham y le dice que se lo ofrende, que se lo den holocauto. ¿Se imaginan ustedes lo que Dios le estaba diciendo, lo que le estaba pidiendo? Él que le había dado una profecía, Él que le había dado su palabra, Él que le había dicho que lo iba a bendecir con toda bendición, Él que le había dicho que iba a llenar la tierra de su heredad y todo lo que este hombre estaba pasando en este momento. ¿Cuánto de nosotros vivimos tiempo muchas veces así, que no vemos cumplirse la palabra? Dios nos ha dicho que somos el dueño del oro y de la plata porque es nuestro padre y muchas veces no tenemos para comer, muchas veces no tenemos una casa, muchas veces nos están tocando porque la luz nos la han cortado, el agua la cortaron. A ver, pensemos en nosotros, pensemos en nuestra vida, no solamente veamos la vida de los profetas, veamos nosotros cómo padecemos, cómo venimos en esos momentos y dudamos, dudamos, en esos momentos de aflicción dudamos, hay duda y incredulidad, ¿dónde está Dios? ¿dónde está ese Dios poderoso? ¿dónde está ese Dios dueño del oro y de la plata? Si no tengo, si me paran de cabeza ni un quinto sale, ¿no lo has pensado? ¿no lo has meditado en algún momento? ¿o cuando estás enferma? cuando ha dicho de que somos sanos, que Jesús es la medicina, que Él es refrigerio para nuestros huesos, que Él es sanidad y nos sentimos enfermos y nos sentimos que nos estamos muriendo y sentimos que el cáncer, el lupo o lo que sea, hermanos, nos está comiendo por dentro y nosotros decimos ¿qué pasa Señor? ¿qué pasa? ¿sabe qué pasa? que Dios quiere que te humille, que Dios quiere que te rinda, que Dios quiere verte ahí, cuando no dan la fuerza, cuando nada sale, cuando todo es negro, solamente creer, solamente creer que su palabra es fiel y verdadera, solamente creer que no estamos solos, solamente creer que su palabra es verdad, pero hay un proceso en tu vida hay un proceso de cambio hay una vida vieja que tiene que salir de nosotros hay una vieja vida de maña de costumbre que está siendo tratada que está siendo tratada cocinada en el fuego de Dios para que tu vida sea diferente fíjese que pasó obedeció a pesar de todo el obedeció Jehová quiere que se proveerá eso fue lo que dijo y fíjese que el con el muchacho subieron a la cumbre y que pasó hermano realmente Dios probando el corazón de Abraham hasta lo último y cuando lo iba a sacrificar dijo detente porque conozco tu corazón conozco que tu realmente eres obediente en otras palabras quiero ir más rápido porque bien la profecía es condicional si usted quiere la recibe si usted quiere la ficha Dios nunca lo va a obligar a usted a que usted obedezca usted tiene un libre albedrío para recibir la profecía o para rechazar fíjese cuando Dios vamos a ver precisamente en Lucas 1 38 que pasó Dios le habló un ángel vino y que le dice a María aquí tiene a la sierva del señor pero vamos a leer porque es tan hermoso Lucas entonces María dijo he aquí la sierva del señor hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia dice María había sido elegida por Dios por eso te decía que lo que está en la mente y el corazón de Dios a través de su Espíritu Santo y los el ángel vino y le habló de parte de Dios a María y ese es lo que le estaba diciendo no era una cosa fácil de entender la profecía que se le dio a María era de que ella iba a tener un hijo en su vientre y que iba a nacer y que iba a ser el salvador del mundo pero que fue la actitud de María María no comenzó a decirle cómo será será que va a ser esto posible no no creo no cuestionó nada ella solamente recibió el mensaje y que fue lo que dijo he aquí viene a la sierva del Señor eso fue lo que dijo que él haga conmigo lo que ha dicho lo que quiera que él haga conmigo lo que quiera y eso es lo que tiene que decir un siervo eso es lo que tenemos que decir nosotros cuando Dios nos habla he aquí Señor hágase conmigo conforme a tu voluntad lo que tú quieras esa fue la actitud de María y fíjese el problema grande va a tener ella estaba desposada con José para casarse pero cuando se imagínese cuando se la encontró embarazada y que usted diga es obra del Espíritu Santo a ver pongámos no pues hermano a pensar un poquito a ver que usted esté desposada por casarse cuando ya se le vio la barriga fue José el que la vio que pasó es obra del Espíritu Santo dígale usted a su novio es obra del Espíritu pero veamos la intervención divina de Dios Dios todo lo tiene en contra porque no es como nosotros lo pensamos no es una mentalidad humana fíjese que pasó en sueño Dios le habló a José y le dijo no temas recibir a María porque lo que está engendrado en ella es obra de Dios Santo se imaginan ustedes era un problemón hermano era un problemón creo que nadie no nuestra mente es tan finita para no entender el problema grande la ley judía era terrible si una mujer era encontrada que había fornicado antes de casarse era pedreada entonces ella estaba expuesta aún a la muerte por estas cosas pero ella recibió esta palabra aunque ella no entendía no captaba la magnitud de aquello que se le estaba diciendo que era elegida por eso te decía nosotros nos dicen tal cosa y nosotros saltamos contentos bien bien pero los procesos los cambios el trato de Dios para nosotros aquel que no quiere entrar al proceso no va a crecer otra de las cosas vamos vamos más adelante que podamos entenderlo todo quiero dártelo todo la profecía tiene tiempos debemos entender los tiempos de Dios y no salirnos de ellos fíjense que Daniel descubrió el tiempo del cautiverio estaban leyendo la palabra y se dieron cuenta que 70 años habían pasado el cautiverio y ellos ahora otra de las cosas fue que ellos no se apresuraron a salir porque cuando estamos en los procesos de cambio de transformación de prueba tenemos que esperar aún que Dios nos abra la puerta para salir y no salir antes yo quiero decirte hermano realmente este estudio lo puedo lo he masticado no sabemos no nos damos cuenta en que tiempo nosotros nos salimos de los propósitos yo he sido una persona cuando Dios a mi me llamó y nos llamó con mi esposo la verdad que la profecía que nos dieron que Dios nos estaba llamando al servicio yo no entendía nada hoy lo entiendo pero hace treinta y tantos años no entendía papa como se dice no sabía que me estaban hablando no era un vocabulario que yo haya conocido y Dios nos habló bueno más le habló a mi esposo y a mi me dijo el Señor que Dios quería cambiarme totalmente y cuando a mi me dijeron Dios dice que la va a cambiar totalmente eso fue mi reacción porque yo me sentía bien como estaba yo me sentía que me va a cambiar el Señor si yo estoy bien en otras palabras humanamente viendo mi condición yo no sabía lo que era eso ni a los procesos que Dios me estaba metiendo ahora ya yo venía con una prueba la cual era mi hijo mi hijo estaba enfermo no había muerto todavía yo dije más más golpes ya no quiero así es entonces a mi me decían de cambiar y yo decía no 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 ya yo me sentía que me había purificado harto el Señor porque en el tiempo de la enfermedad de mi hijo Dios trabajó mucho mucho conmigo pero mucho tenía que hacer todavía porque recién estábamos entrando al ministerio después de la muerte de mi hijo hemos entrado al ministerio y qué pasó hermano realmente han sido procesos difíciles pero creo que los más difíciles han sido los últimos venía con mucha fuerza estaba joven valiente tenía tanta energía tanta fuerza yo me sentía dotada de fuerza yo me sentía que me habían criado bien entonces entré con toda mi fuerza entré a servir al Señor pero yo no me yo no supe en qué tiempo yo me debilité esa mujer fuerte que yo misma me había conocido y me había sentido comencé a sentir que no estaba en mí y decía Señor qué pasa no me siento agresiva no me siento fuerte me siento débil y el Señor ahí conmigo hermano han sido procesos muy fuertes hermano llegó el tiempo en que yo no quería ni verte por qué por qué son tantos los comentarios son tantas las murmuraciones son tantas las quejas son tantas las cosas que se dicen que uno inconscientemente inconscientemente no dejan de hacer un y la verdad quiero decirte que lo he reconocido a Dios en todo porque me ha enseñado Él es mi fuerza no es la fuerza de Gladys es la fuerza de su Espíritu en mi vida es su fuerza es su poder es Él en mí el que me hace valiente el que me hace forzado el que me hace intrépido es su poder porque es su Espíritu Santo que ha transformado de una mujer natural a una mujer espiritual eso es lo que hace su Espíritu y en mis debilidades Dios hablándome porque muchas cosas pensaban que eran mías como la oración la oración para mí fue un deleite me deleitaba en la palabra y en la oración pero hermano quiero decirte que llegó el momento que no podía ni orar ni leer Dios me dijo para que veas que no es tu fuerza que no es tu inteligencia que no es tu capacidad que lo débil es lo que Dios quiero de ti y es ahí donde he estado y quiero decirte que hoy hoy puedo decir cuando comenzamos el primer congreso profético primer congreso de intercesión profética ahí hacía un año antes que el Señor me había estado hablando de que yo lo haga y era el tiempo que yo estaba mal me dije el Señor no, no, no no puedo no puedo no puedo que el Señor fue paciente conmigo un año y al próximo año me dijo hoy y sabe que él usó Moisés mi hijo me dijo mami ahora usted me ha dicho que el congreso tenemos que hacerlo y cuando él me habló yo sabía que era Dios que me estaba esforzando y ha sido un tiempo desde ahí comencé a pedirle al Señor que me vuelva a renovar que me vuelva a levantar que quería sentir su fuerza su poder que quería pararme delante de ustedes sin miedo sin miedo sin nada que no tenga nada que me impida hablarle con libertad porque su espíritu en su espíritu hay libertad en él está el poder en él está la gracia en él están todas las cosas y solamente he tenido que sumergirme en su río en su río sumergirme en su río sumergirme en su palabra buscar en él en él la fuerza y la ayuda en todo momento y vamos a ver a estos profetas que pasó fíjese este problema de presunción que ataca a los siervos creemos que todas nos la sabemos hermano es un grave error creer que todo te lo sabe creer que tu mente va más allá vas a padecer vas a tener que llevar para que te des cuenta que todo es gracia que todo es su gracia es su poder es su sabiduría es su conocimiento es su inteligencia es él en nosotros porque nada hemos traído y nada podemos por nosotros mismos la presunción creer creer hermano que lo que Dios me entregó yo sé cómo es el camino creer que yo me la sé toda es malo porque no es esa la voluntad de Dios Dios quiere que como vamos caminando le vamos preguntando Él nos vaya guiando a través de su espíritu y yo vaya segura en las pisadas que Cristo me ha marcado el camino no en mi propio camino no en mis propias decisiones sino en las de Él dice que Satanás lo tentó a Jesús en Lucas 4 como voy a leer del 11 al 13 estaba Jesús Jesús en el desierto y Satanás no lo respetó ni al Hijo de Dios y fue y comenzó a hablar si tienes hambre comenzó a hacerle la oferta queriendo que se salga del camino todo lo que el diablo le ofrecía era para que Él se salga del camino y del propósito de Dios cuál era el propósito de Jesús Él vino con una misión a la tierra y en la misión a la tierra hermano era traer salvación al hombre perdido era la salvación que nos trajo para que nosotros tengamos vida pero fíjense que aún siendo el Hijo de Dios Él tuvo que esperar el tiempo y Él tuvo que caminar bajo una dirección divina en obediencia al mandato de Dios en esta tierra y eso es lo que tiene que hacer un siervo que recibe una palabra eso tienen que hacer los siervos que están trabajando en la obra de Dios no improvisar solamente que Dios nos intruya y escuchar la voz de su Espíritu aquí nosotros podemos ver hermano realmente el enemigo no le importa qué recurso extremo utiliza para hacernos caer en incredulidad aunque tú eres hijo de Dios después que estas piedras se conviertan en tan insultas tan hambrientos Jesús había estado 40 días en el desierto tenía hambre tenía sed quizás muchos de nosotros en este momento hambre y sediento estamos hambriento y sediento y ahí el enemigo cómo es porque sos un hijo de Dios y que estas piedras se convierten en paz y tú comienzas a temblar y fíjese usted lee al hermano del 1 al 13 están las tentaciones tres tentaciones que el diablo le hizo realmente le citó la palabra fíjese que con la palabra le lo atacó prácticamente Jesús venció el espíritu de ese desafío de presunción de esfuerzo de Satanás para que para que él se mantenga en los propósitos por los cuales él había venido a esta tierra cuáles son las acechanzas que están en tu vida en este tiempo qué es lo que estás sintiendo yo quiero decirte que nadie puede sacarte de los propósitos de Dios te sacas tú sales voluntariamente Dios no te saca tú no puedes Dios no te puede sacar de su profecía del propósito de Dios para tu vida para que tú cumplas tu destino profético en esta tierra ahora en ti está tu voluntad en ti está el libre albedrío de que tú te salgas de que tú seas un desertor no es culpa de nadie es de ti misma de ti mismo hermano porque muchas veces nosotros no queremos presión no queremos que nos digan nada no queremos queremos hacer lo que nos da la gana no queremos los hermanos las autoridades no, no quiero sujetarme no quiero que me estén intruyendo no quiero que me estén diciendo no entonces hermano ahí es el peligro para tu vida porque tú puedes abortar lo que Cristo te ha dado tú puedes abortar los planes de Dios para tu vida usted tiene que permanecer permanecer yo cuantas veces he querido negociar con Dios ay señor ya yo no señor vengan otros el señor me ha dicho hasta que estés en la tierra vas a ser vos si cuantas veces nosotros no queremos seguir padeciendo no queremos seguir sufriendo yo quiero decirte que el tiempo que mi esposo ha estado en cama este tiempo aunque él me dice usted no descansa son los tiempos que más estoy descansando son los tiempos donde Dios me ha estado ministrando donde Dios ha estado ha sido un tiempo aquietada aquietada en mi emoción aquietada en mi forma de ser me ha aquietado el señor y me ha puesto ahí con él como siempre me dijo Dios tiene propósito en cada uno de nosotros ahora hermano debemos ir a la guerra debemos ir a la guerra vamos a ver por qué tenemos que ir a la guerra es necesaria para que se cumpla la profecía así como Dios tiene un plan para tu vida podemos estar seguros de que Satanás también tiene un plan él considera que su tarea es arruinar cualquier plan o propósito de Dios que Dios tiene para ti tu familia o tu territorio esta es la esencia la guerra espiritual el plan de que hermano pervalecer hacer la guerra en la cual el señor nos va a indicar los tiempos que debemos entrar en guerra y los tiempos también de aquietarnos porque no todo es guerra también y vamos a ver aquí en 1 Timoteo 1 18 vamos a ir avanzando 1 18 19 dice Timoteo hijo mío te doy este encargo para que tengas en cuenta la profecía que antes hicieron acerca de ti deseo que apoyándote en ella peleé la buena batalla y mantengas la fe y la buena conciencia por no hacerle caso a su buena conciencia a un naufragado en la fe entonces fíjese que era precisamente ahí estaba hablándole a Timoteo cómo podría permanecer y hacer que la profecía que se habían hablado hacia su persona se cumpla él se mantenga firme en lo que aquello que Dios le había entregado una de las cosas hermano vamos a ver en Génesis 1 1 3 dice y dijo Dios que existía la luz y la luz llegó a existir en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria la gloria que corresponde al hijo con el génito del padre lleno de gracia y de verdad San Juan también hay parte de la que estamos leyendo San Juan 1 y 1 fíjense precisamente nosotros hermanos debemos hablar bien debemos declarar palabra de Dios nosotros no podemos hablar palabras negativas debemos nuestra boca dice que en nuestra boca está la bendición y la maldición y usted hermano tiene que pensar cómo se habla cómo habla usted a las situaciones a los problemas que usted diariamente vive cómo usted lo habla porque siempre nosotros tenemos la boca rápida para hablar y por lo general usted está maldiciendo a su marido usted está maldiciendo a su mujer usted está maldiciendo su trabajo usted se está maldiciendo usted mismo usted está maldiciendo a todo lo que la rodea porque en usted no hay fe porque en usted no hay obediencia porque usted habla de cualquier manera y no es una persona cuerda usted tiene que ser una persona cuerda una persona sabia una persona que tiene que hablar conforme a la palabra de Dios si usted tiene un amigo o una amiga que le va a chismear que le va a traer solamente cosas que no edifiquen apártese apártese porque como hemos visto las buenas costumbres las buenas costumbres debemos tener para edificarnos para alcanzar los propósitos de Dios para no salirme del camino sino estar siempre escuchando la instrucción de Dios en todo lo que Él quiere que hagamos ahora ¿contra qué luchamos? usted va a luchar contra el diablo es el primer punto contra Él y no se olvide que dice que nosotros debemos ser sobrio y velar porque el adversario el diablo como león rugiente anda alrededor de usted buscando cómo devorarlo entonces su primer enemigo es el diablo no se olvide Él está debemos ser sobrio para que no nos toque el enemigo el segundo es la carne su carne tiene que ser sometida al poder de la cruz nuestra carne hay que crucificarla cuando esta carne quiere cosas contrarias a lo que Dios nos habla en su palabra usted tiene que crucificar su carne si usted llegó flojo a la casa de Dios hoy va a crucificar su carne porque usted se va a tener que ser un hombre valiente un hombre aguerrido un hombre intrépido porque el Espíritu Santo está en nosotros y el reino de los cielos es arrebatado por los valientes si por los valientes entonces aquí no va a haber ningún flojo ningún cansado porque esa es su carne pero el poder de su Espíritu nos da fuerza otro otro enemigo hermano cuáles son los enemigos los gobernadores potestades gobernadores de tinieblas contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes estos son nuestros enemigos que están en Efesios 6 12 dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados potestades contra gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes hay un sinnúmero hay un ejército que Satanás tiene que la va a atacar que va a estar siempre buscando para que usted no cumpla la profecía que se le ha dado para que usted no cumpla los propósitos de Dios en esta tierra usted tiene que saber que tienen los enemigos primeramente es el diablo después es su carne y después estos enemigos que son es el ejército celestial de Satanás otro de sus enemigos es el mundo que dice la palabra en los cuales segunda de corintios cuatro cuatro dicen los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios y el último hermano la muerte usted va a pelear con todo usted tiene que serse un guerrero si usted está en el ejército de Dios usted va a aprender a pelear usted va a aprender hermano a levantarse frente a las adversidades frente a los ataques frente a toda situación frente a todo problema usted necesita levantarse como un vencedor porque usted es un usted es un soldado del ejército de los cielos usted es un un soldado que está dotado de todo de una vestidura para que usted milite la buena batalla en esta tierra para que usted milite en esta tierra en vez de llorar en vez de caerse usted cobre fuerza por su espíritu y usted se levante frente a la adversidad frente a los problemas frente a la enfermedad frente a la yesquera frente a toda situación de su hogar usted se levante y crea que la palabra de Dios es viva que la palabra de Dios es la misma de ayer de hoy y por los siglos de los siglos no ha cambiado él sigue siendo el mismo esa palabra tiene vida tiene vida tiene poder para sacarnos de todo lugar de toda adversidad de toda necesidad es para que nos levantemos algo muy poderoso para la iglesia que la podemos ver a través de la palabra de los profetas que nos hablaron la palabra de verdad es el ayuno el ayuno y la oración armas muy importantes que todos nosotros como hijos de Dios tenemos que usar es el ayuno y la palabra si usted no conoce la palabra porque usted no la lee cómo se va a defender cómo usted va a traer bendición sobre su vida cómo usted va a escuchar la voz de Dios si solamente Dios te habla con su palabra él te habla su palabra su profecía esta es su palabra para que tú la conozcas tenemos que leer tenemos que ayunar tenemos que orar es en su presencia y vamos a leer lo último qué belleza en crónica vamos a ver en segunda de crónica vamos a ver 20 20 desde el 3 ustedes lo van a leer desde el 1 yo te lo voy a explicar un poco no lo vamos a poder leer todo pero ¿qué nos habla en crónica segunda de crónica 20 tú lo vas a leer desde el 1 todo pero ¿qué pasó? fíjese Josafá era un siervo era un él era un sacerdote que estaba delante de este pueblo y vemos que Josafá recibe la noticia que tres pueblos grandes venían contra los israelitas contra Israel y Josafá tuvo miedo y fíjese aquí vamos a leer dicen el 3 algunas cosas te voy a leer entonces él tuvo temor Josafá y humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar a Yuno a todos Judá y se reunieron de los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová entonces Josafá puesto en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo y dijo Jehová Dios de nuestros padres fíjese cómo le habló quiero que lo puedas meditar cómo le habló y dijo Jehová Dios de nuestros padres no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista Dios nuestro no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre y sigue haciéndole un recuerdo a Dios de lo que realmente sus promesas su profecía pero aquí nosotros podemos ver en el 14 ya donde Dios responde que estaban todos de ayuno era una se había convocado una asamblea general para que todos vengan a pedir socorro estaba prácticamente los ejércitos lo tenían rodeado a Israel pero ellos estaban clamando socorro señor haciéndole le estaban hablando conforme a su palabra no le hablaban de cualquier manera le hacían recuerdo tú eres el que sacaste al pueblo tú lo hiciste pasar y estos han sido vencidos y hoy se han levantado para venir tras nosotros y fíjese que estaba ahí Tajasiel hijo de Zacarías hijo de Benías hijo de Gesiel hijo de Natanía levita de los hijos de Asab sobre el cual vino el espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo hoy Budap y todos vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafá Jehová os dice así no temáis ni os amedentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra sino de Dios mañana descenderéis contra ellos y es aquí que ellos subirán a la cuesta de Sid y los hallaré junto al río antes del desierto de Jeruel no habrá para qué peleéis vosotros en este caso Parau está quieto y ve la salvación de Jehová con vosotros oh Judá y Jerusalén no temáis ni desmayéis ni desmayéis salí mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros se imagina hermano qué palabra le dijo no hay para qué ustedes peleen soy yo el que peleo para ustedes él es el capitán él es el que va delante de nosotros él es el que va guerreando guerreando peleando para que nosotros podamos recoger los despojos para que nosotros podamos recoger la ganancia que trae toda guerra se imagina Josafá este rey sabio quiero decirte que es una persona sabia aquella que en el momento de la prueba en el momento de la lucha en el momento de la adversidad en vez de debilitarse en vez de quejarse en vez de apartarse se mete al juego se mete al juego y comienza a ayunar comienza a clamar comienza a buscar el rostro de Dios para que Dios le dé la estrategia para que él le dé la salida a todo problema a toda situación a toda adversidad que se haya levantado en contra de ti en contra de nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece porque él pelea él pelea él pelea él pelea él pelea él pelea por su pueblo él pelea por nosotros él pelea por nosotros hermanos no hay para que nos atemoricemos eso fue lo que le dijo no hay para que tengan miedo crean en otras palabras crean solamente y verán mi gloria crean solamente y verán mi poder crean solamente y tomarán despojo y tomarán riqueza y tomarán ganancia eso es lo que te dice el Señor porque tres días este pueblo estuvo recogiendo el botín porque era mucho así como los muchos habían venido en contra del pueblo era mucho el botín tres días tres días recogiendo ganancia riqueza 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 tres días quiero decirte que en todas las pruebas en todas las luchas que nosotros pasamos hay propósito de Dios a través de la guerra muchas veces puede ser que alguien de tu familia se salve aquel que no se iba a salvar mientras no haya habido una guerra no haya habido algo fuerte la riqueza de tu lucha de tu pelea la verá tu casa la verán tus hijos la verá tu esposo lo verás con tus ojos la riqueza que tomamos esa victoria ese botín de guerra ese botín de guerra ese botín de guerra hermanos en salvación en prosperidad en vida de abundancia para nuestra vida para nuestra casa para nuestra nación depende de nosotros depende de la iglesia que se levanta que cree que cree que cree que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy que las guerras se conquistan con él porque él pelea él pelea él pelea él pelea él pelea él pelea por su pueblo porque él lo publiqu Alec ه el cambio de la vida son Jesús, Jesús, la adoración es para ti, la alabanza, reconociendo tu poder, reconociendo que todo nos ayuda bien y que mayores son las victorias, mayores las riquezas, mayores el botín que recogemos en cada pelea, en cada lucha. Porque tú peleas por nosotros, tú peleas por nosotros, tú peleas por nosotros y en nosotros, en nosotros está tu poder, está tu espíritu, está tu espíritu trayendo cambio, trayendo rompimiento, trayendo nueva vida, nueva vida, nueva vida, nueva vida sobre tu pueblo, sobre tus hijos, nueva vida, nueva vida. Hay revelación de Dios, hay una nueva revelación donde están derribando los altares de idolatría, los altares de religiosidad. Están cayendo, están cayendo, están cayendo, están cayendo, están cayendo, están cayendo. Gracias, Señor.